Con una mezcla de atletas con experiencias y debutantes en la categoría escolar 13-15 años de lucha libre, en Cienfuegos, ocupantes del sexto lugar de las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares, se preparan con vista al certamen de los colegiales de 2024, donde procuran mantener o mejorar los resultados del año anterior. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Bueno, el año pasado obtuvimos el sexto lugar. Para este año pretendemos bajar el lugar, lo menos del 1 al 4. Estamos trabajando en función de eso. Bueno, ahora estamos trabajando la etapa de preparación general, que incluye también la preparación técnico-táctica. Estamos trabajando lo que es la preparación de las entradas de ataques, un grupo de acciones que hay que hacer para ejecutar el movimiento de lucha. El año pasado en los Juegos Escolares cogí medalla de bronce y este año me estoy preparando para coger la medalla de oro. El año pasado cogí quinto lugar en los Juegos Escolares y no estoy satisfecho con ese resultado. Y este año me estoy preparando para mejorar ese resultado. Cienfuegos, 16 de las provincias más destacadas del país en la lucha libre, en el último lucho experimenta avances en la práctica de este deporte en más de la mitad de los municipios del territorio, lo cual genera aportes en la cantera deportista para el Centro de Alto Rendimiento José Agustín Villasana de Cienfuegos, con destaque para el asentamiento de Uruguay y el municipio de Aguapasadero, que experimentan un crecimiento en las cifras de practicantes de lucha libre desde edades tempranas, con figuras valoradas de perspectiva inmediata, lo cual a mediano o largo plazo deben comenzar a aportar sus frutos en los Juegos Escolares y Juegos Inglés. Deportivas Primitivo González, Notic Sur.